Era un poco más idiota. ¿Más idiota? Sí. ¿Más idiota que esto? Sí. Investigación, igualas, ojos abiertos y boca cerrada. Y sobre todo, chaval, no te distraigas con tonterías. ¿Vos llevas los llores de rente? Tú no, chaval, que te pones muy nervioso. ¡Súbales de rente, que nos vamos! ¡No tengo ni pa' para los de rente! Bueno, en el primer semáforo te bajas y conduzco yo. Con cuidado, cuco. Con cuidado, ¿eh? ¿Quién me paga mi coche? ¿Mi coche? ¿Quién me paga mi coche? ¿Mi coche? Te mato, chaval. Te mato. Pero que no ha sido culpa mía, torrente. Te mato, chaval. ¡Aquí he conseguido el Pikachu! ¿Máquina de combate esto? No te rías que es un rockwailer, coño. ¿Pero qué dice, torrente? Es que no se ha fijado. Si eso es un bosser. Vamos, a ver. Si lo dice las instrucciones. Sobrino de Pitbull, con cruza y todo. Tiene padagrí. Mira, aquí están las voces de Mato. Voy a hacer que te ataque. Pues listo. Te vas a cagar, chaval. ¡Vaix! 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 Eso es que está oliéndote primero. A ver si te ha drogado. Pues se ha poned morado. Eres un ayudante cojonudo, cuco. Usted me ha enseñado todo lo que sé, torrente. Se lo tengo dicho. La última hay que tomársela en casa, que si no, no se llega. Paco, con ahí pongo un zombito de naranja. Venga, marchando. Pero natural, ¿eh? ¿Tú qué pasa, chaval? ¿No bebes? No, estoy estudiando. Además, muy malo. ¿Pero qué coño va a ser malo? Triste. Es ser un yonki, como tu hermano. Pero el alcohol purifica. Mira yo, bebiendo desde los diez años y como un toro. ¿Qué coño estás mirando, chaval? Que no me había fijado, te rende. Pero si tienes tetetas. ¿Pero qué dices? Son pectorales. A ver si te voy a dar una hostia. Pectorales. Bueno, no se ponga usted así. Chaval, ponte eso, coño. No da puerco, joder. Joder, qué susto me ha dado. Adiós. Es que yo soy nueva por con toda la moto, ¿comprendes? Además, es que tengo una línea de jal que me ha hecho el médico que no cargue peso. Hasta ahora. Te tumbas ahí, en medio del camino y haces como si te doles algo, venga. ¡Ay, ay! ¿Qué haces, chaval? ¿Eso qué es? Eso no se lo cree nadie. Como gracia, hazlo como gracia. ¡Ay, ay! ¡Que viene uno! ¡Ay! Muy bien, muy bien, chaval, sí. Realista, realista. Aquí me creímos. 6-5-1. Aquí es. ¿Qué haces de gracia? Voy a llamar. Cuarto día, sí, me cambió. Mira cómo actúa un profesional. A ver si recogemos esto un poquito, torrente. Que parece que nos hayan hecho un registro. Pues claro que nos ha hecho un registro. Aquí ha entrado alguien, chaval. Señor y señora Rodríguez Montalvo Winterburn Alexander de Gallar. Al final, solo hemos venido los otros dos. Tápate un poquito, chaval. Así que este día de mujer me la estás poniendo morcillona. ¿Tienes algo de polvo? ¿Se va a meter ahora? Pero no estamos trabajando. Yo es que no entiendo nada. Acuérdese, se la vendo lo que me debe. Yo sí. ¿Pero qué haces? Mira, tostado. Adiós, papá.